La Estrella Errante Había una vez en un pequeño pueblo en medio de las montañas una joven llamada Elena. Elena era conocida por su curiosidad y su amor por las estrellas. Todas las noches, se sentaba en el jardín de su casa y observaba el cielo estrellado, fascinada por la inmensidad del universo. Una noche, mientras Elena observaba el cielo, notó algo inusual. Una estrella parecía moverse de manera extraña, zigzagueando en el cielo. Elena se preguntó si podría ser un cometa o tal vez una nave espacial, pero algo en su interior le decía que era algo más. Decidida a descubrir el misterio, Elena pasó las siguientes noches observando la Estrella Errante. A medida que pasaban los días, notó un patrón en su movimiento. La estrella siempre se dirigía hacia el este antes de cambiar de dirección y volver al oeste. Era como si estuviera tratando de comunicarse con ella. Elena decidió seguir la estrella. Empacó una mochila con alimentos y se adentró en el bosque, siguiendo la dirección en la que la estrella se movía. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más oscuro y silencioso, pero Elena no tenía miedo. Estaba decidida a resolver el misterio. Después de caminar durante horas, llegó a un claro en el bosque donde encontró algo que la dejó sin aliento. En medio del claro, había una pequeña plataforma con un telescopio. A su lado, estaba una nota que decía, ¿para quién sigue la estrella errante? Elena miró a través del telescopio y vio algo sorprendente. La estrella errante no era una estrella en absoluto, era una nave espacial. Y dentro de la nave espacial, había un ser de otro planeta que la miraba a través de una pantalla. El ser extraterrestre se comunicó con Elena a través de un dispositivo de traducción y le explicó que habían estado observando la Tierra durante mucho tiempo. Querían conocer a alguien que compartiera su amor por las estrellas y la curiosidad por el universo. Elena pasó horas hablando con el ser extraterrestre, compartiendo historias sobre la Tierra y aprendiendo sobre su lejano planeta. A medida que conversaban, Elena se dio cuenta de que a pesar de las diferencias en sus mundos, compartían una profunda conexión a través de su amor por el cosmos. Finalmente, el ser extraterrestre le dio a Elena un pequeño dispositivo que le permitiría comunicarse con ellos en el futuro. Con lágrimas en los ojos, Elena regresó a su hogar en el pueblo, sabiendo que había hecho un amigo en las estrellas. Desde ese día en adelante, Elena y el ser extraterrestre siguieron comunicándose a través del dispositivo. Aunque estaban a años luz de distancia, su amistad trascendió las fronteras del espacio y el tiempo, recordándoles a ambos la belleza del universo y la importancia de la curiosidad y el amor por las estrellas. Los pasos en la arena El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. La playa estaba casi desierta, excepto por un hombre solitario que caminaba por la orilla. Sus pasos dejaban huellas profundas en la arena húmeda. Daniel había venido a la playa esa tarde en busca de tranquilidad. La última semana había sido abrumadora en el trabajo, y necesitaba un momento de paz y reflexión. Había descubierto que caminar junto al mar siempre lo ayudaba a despejar su mente y encontrar claridad. Mientras caminaba, Daniel observaba como las olas se estrellaban suavemente contra la costa. Cada ola era como un suspiro del océano, llevándose consigo sus preocupaciones y pensamientos tumultuosos. Se sentía agradecido por ese momento de serenidad. A medida que avanzaba, notó algo inusual en la arena. Había pequeñas conchas marinas esparcidas por todas partes. Se agachó y recogió una concha, admirando su belleza natural. Era asombroso pensar en la vida que alguna vez había albergado esa pequeña concha. Siguió caminando, con la concha en la mano, y se dio cuenta de que cada paso que daba dejaba una huella en la arena. Era como si estuviera dejando su propia marca en el mundo, aunque fuera efímera. Pensó en lo fugaz que era la vida y como cada momento era valioso. A medida que avanzaba, encontró a un niño construyendo un castillo de arena cerca de la orilla. El niño estaba completamente absorto en su tarea, con los ojos llenos de asombro y alegría. Daniel sonrió al verlo y le dijo unas palabras de aliento antes de continuar su camino. El sol finalmente se hundió por completo en el horizonte, sumiendo la playa en la oscuridad. Daniel se detuvo y miró hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Pensó en lo vasto y misterioso que era el universo y cómo todos estamos conectados de alguna manera. Finalmente, regresó a su coche con la concha en la mano. Había encontrado la paz y la reflexión que tanto necesitaba en ese lugar tranquilo junto al mar. Sabía que la vida podía ser caótica y ajetreada, pero también sabía que siempre podía encontrar serenidad en los pasos que daba en la arena y en los pequeños. Momentos de asombro y alegría que encontraba en el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!